¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así en zonas más cercanas hubo víctimas y heridos. Los daños llegan a tal punto que el gobierno ha decidido destinar cerca de 150 mil millones de yenes de las reservas de contingencia en el año 2023 para lo que es la península de Noto. Eso se dijo el 24 de enero de este año, 2024. Esa noticia se la traigo porque me parece importante considerar que en Japón suceden estos desastres naturales, pero quiero que nosotros pongamos a pensar qué tan preparado, por ejemplo, estaríamos en nuestros países si sucediera un terremoto de esta magnitud. ¿Qué tan preparado seríamos nosotros? ¿Qué tan preparado sería el gobierno? Dime que en Japón por lo menos suceda un desastre así que el gobierno tiene la plata para actuar o por lo menos la gente tiene la actitud frente al desastre naturales para seguir adelante. Entonces, esa noticia que les traigo con una invitación a la reflexión para que pongan en los comentarios sus opiniones frente a la misma. La segunda noticia que les traigo también está relacionada con una catástrofe, pero que no es de carácter natural, sino de carácter humano. Y es el accidente entre el avión de Japan Airlines JAL junto con una aeronave de la Guardia Costera el 2 de enero. Porque sí, si no lo sabías, también hubo un accidente que fue bastante catastrófico, por lo menos que tuvo un desenlace negativo y que claramente fue una noticia muy comentada a nivel internacional. Y es el accidente el 2 de enero entre el vuelo 516 de Japan Airlines JAL en el aeropuerto de Haneda y la aeronave de la Guardia Costera Japonesa. Hubo un avión que llegaba, que es el avión de JAL, que estaba llegando del aeropuerto de Niuchitose de Hokkaido al aeropuerto de Haneda y que después de aterrizar colisionó con el avión de la Guardia Costera Japonesa, que es un avión que iba para la prefectura de Ishikawa, iba correctamente para la prefectura de Niigata para ayudar a la salida de rescate en la prefectura de Ishikawa. Este accidente tuvo una cifra mortal que no es muy grande, pero aún así nos muestra algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Y es que en el accidente, el avión más grande, que es el avión comercial de JAL, tenía una cifra de 379 personas adentro, 367 pasajeros y 12 tripulantes. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántas personas creen ustedes que fallecieron de las 379 personas? Pongan abajo en los comentarios en este momento, va tres segundos. Tres, dos, uno, cero. No falleció nadie de los tripulantes ni pasajeros del avión comercial. Todos se evacuaron. Obviamente hubo personas con heridas por el impacto, por el fuego, porque el avión se prendió en fuego, pero ninguno falleció. Por eso, eso nos muestra claramente la gran importancia de la cultura de Japón al seguir órdenes y a estar preparados para las catástrofes y eventos adversos. Por otra parte, el avión de la Guardia Costera no es que hubiera mala preparación, sino que es un avión muy pequeño. En ese avión sí fallecieron todos, a excepción del capitán, que pudo escapar seis personas. En total, cinco fallecieron. El capitán sí pudo escapar, pero se quedó muy herido. Y esa fue la noticia principalmente que les quería traer. Y ya comentando el por qué se dio ese accidente, se hablaba acerca de que el avión de la Guardia Costera, del piloto completamente, no hubiera seguido las instrucciones de puesto de control y hubiera salido antes de que se le hubiera correspondido. El avión de YAL, el avión grande, sí venía aterrizando en orden, pero el avión de la Guardia Costera hubiera despegado antes de ser el momento adecuado. Entonces, se las traigo básicamente contándoles acerca de otra situación que sucede en Japón de carácter impactante y que claramente tuvo repercusión a nivel nacional, porque el aeropuerto estuvo cerrado, pero incluso a nivel internacional, porque varios pueblos internacionales fueron cancelados y varios nacionales también obviamente fueron cancelados, porque esa zona del aeropuerto, esa ala concreta del aeropuerto de Haneda, estuvo cerrada por obvias razones. La siguiente noticia que les traigo está relacionada con una catástrofe, nuevamente. Estas noticias son catastróficas, pero van a que las siguientes noticias son positivas, las corticas. Y está relacionada con el incendio de Kyoto Animation, pero concretamente como la persona responsable diciendo que Kyoto Animation fue sentenciada a cadena de muerte, pero su equipo de abogados ha decidido apelar la sentencia de muerte. Kyoto Animation era un estudio de animación muy conocido en la ciudad de Kyoto, claramente, con animales como K-On. Ese estudio tuvo un triste accidente el día 18 de julio del 2019, donde el nombre llegó con gasolina y prendió fuego al edificio. 70 personas, había el interior de las cuales 36 personas murieron. Este es uno de los incendios más atroces, crímenes más atroces cognitivos en la historia de Japón. Este hombre generó todo este incendio que acabó con la vida de muchas personas y dejó mucho dolor. Pero lo que se estaba adelantando por parte del área judicial y el área organizativa de Japón era determinar si la persona estaba bajo sus capacidades o no, si él actuó bajo su conciencia al momento de prenderle fuego a todo, o si estaba delirando para determinar si le daban la pena de muerte o no. Lo que viene a ser el juicio determinó que él actuó bajo sus capacidades y se hacía responsable de la situación. No obstante, el equipo de abogados está apelando de que él no tenía conocimiento de sus capacidades, no estaba en control de su mente en esos momentos, pero hay que esperar qué sucede con ese aspecto particular cuando haya la apelación del juicio. Las siguientes tres noticias son súper cócticas, pero son de carácter positiva. La primera es que el explorador lunar japonés ha vuelto a funcionar. A inicios de este mes tuvimos un explorador japonés que fue lanzado a la luna, el cual aterrizó satisfactoriamente, pero los paneles que tenía estaban mirando hacia una zona apuesta al sol, o sea, no estaban mirando hacia el sol, entonces la batería no le duraba y por ende el explorador japonés perdió la batería y pues dejó de funcionar. Pero no obstante, no obstante de que pasó esto, el explorador japonés ha vuelto a funcionar. Con ese explorador japonés lo que se busca es obtener el mineral olivino, que es original en el manto de la luna, así es diferente de investigación. Independientemente de que el explorador japonés haya, digamos, que sobrevivido o que esté manejándose en estos momentos, es un logro para Japón porque es el quinto país que logra, digamos, aterrizar en la luna después de la Unión Soviética, Estados Unidos, China, India, bueno, la ex Unión Soviética. Y todo esto es parte de la Agencia Aeroespacial de Exploración Japonesa, JAXA. Así que ya les traigo, es bastante positivo, porque no hemos hablado más de la ciencia y la tecnología. La segunda noticia que les traigo de carácter positivo es la noticia sobre la película Boyan de Heron, El Chico y la Garza, Kimitachiba, Doikiroka, ustedes como bien, de Hayao Miyazaki, que ganó las Golden Globes, los premios Globes de oro, y que ha sido nominada como película de mejor animación en los Oscars. Sería la segunda vez que Hayao Miyazaki gana una película después de Viaje de Chihiro, siendo las personas de mayoría para ganar una categoría. Y al mismo tiempo, sería la segunda vez que una película japonesa de animación gana esta categoría. Entonces hay que esperar a que eso sea, y esperar a que ojalá Hayao Miyazaki gane. Y la otra noticia que les traigo es una noticia bastante boba, y es que no sé cuántos de ustedes supieron que una colombiana decía y aseguraba que había trabajado con el estudio Ghibli para hacer la película Boyan de Heron, El Chico y la Garza. Esta chica, básicamente, se le metió la idea y la compartió en redes sociales, en periódicos de Colombia y todo, de que ella había trabajado en la película mandando 25.000 ilustraciones. Todo esto a Japón y todo. También la chica decía que ella había estudiado en Japón, que ella tenía una carta de crecimiento de Hayao Miyazaki, y todo, todo, todo. La noticia es completamente falsa. Ella nunca trabajó en Japón, ella no aparece en la película siquiera en los créditos. Y esa noticia se las traigo, porque es una noticia que llegó incluso a un periódico japonés, como hace la Sahi Shinbun, que es un periódico que yo consulto, donde se habló acerca de esa gran mentira y cómo quedó Colombia enojada con esa persona. La persona nunca estudió en Japón. El significado que tenía supuestamente la maestría de Tokio era un certificado de artesanías de cerámica. La carta de agradecimiento también era un certificado de artesanías de cerámica. Y ella simplemente sí estuvo en Japón, pero ella no estuvo haciendo maestrías en animaciones en Japón, tampoco estuvo trabajando para el estudio Ghibli, todo fue una mentira. Así que esto ha sido todo por el día. Muchísimas gracias por quedarse aparte de este video. Si llegaste hasta ese momento, comenta el 2024 será mi año. El 2024 será mi año. Comenta eso porque con tu comentario vas a ayudar para llegar a muchas más personas, créeme. Es muy valioso cada comentario que ustedes me dejan. Entonces ese comentario para mí va a ser como un regalo de Navidad atrasado. No se olviden que puedan compartir con sus amigos, dejar abajo su me gusta y que tengan un buen día matane.